Nosotros con casi 21 años de casados y que él sepa que va a poner en riesgo algo, que va a generar algo malo. Queriendo hacerse el galanazo, recientemente Eric Rubin le presumió al escorpión dorado su larga lista de conquistas. Si bien el extinbiriche presumió por todo lo alto la gigantesca lista de enamoradas que ha tenido a lo largo de su carrera, al final Eric Rubin no salió muy bien parado que digamos. Como es bien sabido por todos, Eric terminó casándose con Andrea Legarreta. Y si la ponemos a comparación con las demás mujeres, ella es la menos exitosa. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Pero después me hice muy amigo de Paulina y después algo más. Mientras el escorpión dorado iba al volante, Eric Rubin iba presumiendo a todas sus amán... conquistas. Él con lujo de detalle platicó de todas al por mayor, destacando famosas cantantes, actrices y hasta una ex primera dama. Talía fue antes que Paulina. ¿Neta? O sea, antes que Alejandra también. Sí. Según lo que relató Eric Rubin, la cantante Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, hasta se agarraron de las greñas buscando su amor. Esto mismo sucedía cuando Talía lo consolaba, cuando no andaba muy bien con Diego. El extimbiriche también incluyó en esta lista a Salma Hayek y hasta la ex primera dama de México, Angélica Rivera. La gaviota fue antes, antes que todas. Feliz de presumir que durante su juventud no dejó con las ganas a ni una sola mujer. Ahora el también cantante está metido en un gigantesco aprieto. Literalmente Eric le restregó en la cara a Andrea Legarreta, que él anduvo con muchísimas mujeres que tienen más éxito que ella hoy en día. Pero a ver, a ver, tampoco podemos decir que Andrea Legarreta no ha sido exitosa. Ella es la eterna presentadora del programa Hoy. Ha salido en una que otra telenovela y... y... y se casó con Eric Rubin. O sea, sí, Paulina Rubio y Talía son conocidas internacionalmente, al igual que la rockera Alejandra Guzmán. Sus canciones solamente se cantan en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa... pero nada más. O sea, son situaciones que hemos platicado de la vida, nos hemos reído juntos, nos divertimos, todos lo sabemos. Mientras más estaba hablando Eric Rubin, más pequeñita hacía Andrea Legarreta. Si la comparamos con la actriz internacional Salma Hayek, su papel se reduce a casi nada. Y si nos ponemos a hablar un poquito más local, si comparamos a Andrea Legarreta con la ex primera dama Angélica Rivera, podemos decir que sí, ambas fueron actrices, pero una de ellas se destaca por haber sido esposa del presidente de México por más de seis años. Después de que la entrevista de Eric Rubin salió a la luz, los internautas le dijeron a Andrea Legarreta... Híjole, mija, yo que tú, ahí le daba el cortón. Eric Rubin casi casi decía, pues me conformé con Andrea Legarreta, está bien porque es una presentadora. Inmediatamente empezaron a comparar currículums, donde se dice que Andrea Legarreta no ha logrado absolutamente nada más que solo ser la animadora del programa matutino de Televisa. No dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie. Pero a ver, bien dicen por ahí, por algo pasan las cosas. Realmente si nos ponemos a pensar, Eric Rubin no habría durado nada, en serio, nada casado con algunas de estas mujeres. Solamente Legarreta ha estado ahí dispuesta a soportarlo por más de dos décadas de matrimonio. Muchos empezaron a decir que Andrea Legarreta está acostumbrada a siempre obtener el papel secundario, por lo que en la vida de Eric Rubin no fue diferente. Al momento en el que los medios empezaron a entrevistar a Andrea, ella empezó a decir que para nada, que todo estaba súper bien, que ella ya conocía esas historias, pero como que muy en el fondo ese brillo en sus ojos decía, vas a ver en la casa, Eric, vas a ver en la casa. Andrea Legarreta está totalmente consciente de que en su momento, Eric Rubin fue uno de los hombres más deseados, pero también se entiende por qué todavía sigue casada con él. Todas esas mujeres superaron con creces a Andrea Legarreta en sus respectivas carreras, por lo que Andrea se queda con la satisfacción de al menos haberse quedado con Eric Rubin. Y sabemos nuestras historias, todo lo que ha pasado, y mucho de lo que dijo ahí también era de dominio público, ella se había dicho. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.